Música 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 Vamos equipo Vamos a probar Alien Empire Empire Enlace Vamos equipo András Es igualito Me muere igualito Si, ya me di cuenta Se puede ser el video que subiste Vale, sí Vamos Vamos, hijo Aaaaay, compi, compi Jaja Que me quiera hacer Buena Vamos equipo Vamos te da lección para el circuito wey dale bueno vamos dale carnal dale carnalito dale dale uuuy por la derecha están muy buena muy buena no dale carnalito este mapa ese es el mapa que de este dlc para mi el mapa este es muy colorido te tiro no por eso es bueno ay como crees tu vas a tener putas rayas dale compadre leo no 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 llévele 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 para el niño para la mascota para la hija llévele 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 Casi me hacía la bambla. Vamos LeBronGames. No, chaval, otra vez me dijiste como me levantaste la... me levantaste. Tómalas, para afuera. Otro, 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 otro. ¡Y ganamos! ¡Boom! ¡Hemos ganado! La primera ronda. ¡Vamos, Luis Jordan! Está explicando. Está bien, che. ¡Chesto! No, yo estoy chetón. Está chetón. ¡Chetón! ¡Vamos, equipo! ¡Oh! ¡Arre, arre papu! ¿Por qué la acabaron? Ya nomás quedan dos minutos. ¡Pues curan toco, güey! Es que Marc quiere disfrutar del mapa. ¡Boom, bitch! No, me ha checado esta suma de aquí, a ver. ¡Oh! ¿Se puede entrar igual por acá? ¡Ah, sí, mira! Se puede. ¿Veis por acá? Igualito, ¿eh? Igualito todo queda igual. ¡No, por atrás! ¡Mijo! Vamos a sacar un poquito el Robinson. ¿Dónde vas? ¡Oh, sí lo resistió! ¿Cómo crees posible eso? ¡No, nada de qué pasó! 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 ¿Dónde vas, perro? ¡Ah, casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Se la lleva, se la lleva! ¡El avión, el avión! Ya se lo llevo Es el pedo de aquí Es más fácil arrancar Es más fácil ¡Qué pendejo! Acá está la pelota, fija idiota Estoy mirando al cielo ¡Vale mijo! Hijo de tu Moisés, buena 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 No, que demonios wey, yo me deslice bien Puta madre Vale, vuelvítela ¿Qué quiero hacer la última notación? ¿Qué quiero hacer la última notación? ¿Qué quiero hacer la última notación? ¡Ah, no, primo! Sí, pero sí, tete, primo Se trago todas mis balas ¿Qué quiero hacer la última notación? Es la última muerte Chingue su madre ¡Ay, casi me lo gané, Omar! ¡Ja, ja, ja!